Muchas gracias ¿La conocen? No escucho bien ¿La conocen? Sí Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser miedo a que me digas Pero hay algo en tu forma que mira Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que les quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido En esa forma de mirar Hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Arriba esos brazos Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas Te quiero que no demos nunca De este amor Pero hay algo que es tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Algo que memeter Hoy lo dice Te quiero que me digas ¡Gracias! 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 Que si... Que si... Que si mi ánimo ¡Muchas gracias!